Muy buenos días a todos y sean bienvenidos de vuelta a mi canal, sean bienvenidos de vuelta a un vídeo más de IDL Hero Y ahora nos conseguimos con el evento de, bueno, un evento un poquito interesante, lo voy a llamar así Ya yo lo he visto, ya yo lo he abierto, o sea, me metí y le di un vistazo a los cálculos con el Lonely Traveler ¿Qué es el Lonely Traveler? Pues aparentemente es como decir un evento de recolección, pero sin ser completamente recolección Puede recolectar tres materiales diferentes, los tres materiales se pueden obtener comprando paquetes, se pueden obtener recogiéndolos en campaña Se pueden obtener cumpliendo ciertas misiones y comprándolo con también gemas Aquí pueden ver, por ejemplo, que lo pueden comprar con gemas, lo pueden comprar en paquetes pagos Y si me meto dentro de la campaña, lo pueden recoger aquí adentro en el botín Sacando los cálculos y sacando las cuentas, si ustedes tienen para poder hacer el evento por Orbes Generalmente los cálculos dan justos y exactos para poder comprarse este La Antorcha de Fuego Salvaje La Antorcha de Fuego Salvaje me parece un buen ítem, más bien es el core ítem o el ítem que se utiliza para hacerle counter a ciertos individuos de luz A ciertos y determinados individuos de luz Pero, como lo repito, no sé si vale la pena completamente del todo gastarte tus recursos para obtener un ítem que es generalmente counter pvp Ahora, si te interesa el pvp, si te interesa el pvp, pues sí, es extremadamente útil Si no te interesa el pvp, pues te puedes pensar en comprarte otra cosa O bien diría yo eso, si no fuera por qué otra cosa te vas a comprar ¿Qué otra cosa te puedes comprar aquí? Puedes obtener dos carries, lo cual está bastante bien Muchas personas saben que la estrategia de carries para poder pasarte, si hablan de oscuridad, es completamente viable Y pues aquí tienes dos carries que te puedes sacar con 65 piezas Te puedes sacar la skin de animadora de fútbol de Italcua La verdad, nunca recomiendo sacarse las skins, pero las personas hacen lo que mejor se les da la gana Y reuniendo 900 de acá, pues te puedes, 900 o 300 te puedes sacar algunos dummies que sirven como material y comida Cosa que me está gustando ahorita de IDL, que antes no lo hacía Es que está regalando muchísimos más materiales para que a las personas se les resulte más fácil Poder evolucionar sus héroes y no quedarse atascados Como por ejemplo conmigo Yo obviamente cuando comencé a jugar, tú era ir demasiado a saco a medida que vayas avanzando Y cuando se fue cambiando el meta, el meta era más ahorrar inteligentemente Hacer un hiper carry, no hacer equipos completos, subir una sola cosa Y cuando yo les dije a ustedes o les toqué la puerta y les dije Toc, toc, hola, ¿cómo están? Por favor, gente, despierten No pueden gastar todos sus recursos porque este juego no funciona así Cuando yo justamente les estaba diciendo eso, pues resulta que ahí está La gente que me hizo caso tiene unas cuentas de putísima madre Yo mismo no me hice caso, pero era porque yo vengo de un meta extremadamente antiguo Extremadamente antiguo Y ahorita me da flojera farmearme las cosas Pero si lo hacen bien, ya les digo yo que pueden hacerse perfectamente Si hablan de oscuridad, se hacen un hiper carry, consiguen la cuenta Tienen bastantes recursos, no los necesitan gastar ni utilizar todos de un solo golpe Etcétera, etcétera, etcétera Entonces, ya habiendo dicho esto, entonces lo más interesante es sacarte la antorcha de fuego salvaje Tal vez sacarte las carries que están acá y los dummies que están acá Esa es la conclusión, ¿te los puedes sacar? Sí Ahora, ¿por qué no hablé del otro ítem? Vamos a decirlo así ¿Por qué no hablé de la campana del demonio? Porque en la campana del demonio saqué cálculos, matemáticas, etcétera, 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 etcétera Y los 200 bichos de estos, los 200 recuerdos, por así decirlo Está completamente jodido de sacar Está jodido de sacar porque te puedes conseguir 30 recuerdos acá Si los compras por 2500 cristales Y la otra forma de sacarlos, evidentemente, es haciendo el evento de profeta Y por el evento de profeta son nada más ni nada menos que 35 35 que se van a repetir en 4 vueltas Si multiplican 35 por 4, le va a dar más o menos un número Que no va a llegar exactamente al número que se necesita Para poder comprarte el último recurso O sea, te obligan, te dicen Oye, tienes que comprar un paquete de valor Mínimo un paquete de valor No lo puedo dar y nunca daré el consejo Jamás y nunca en mi vida daré el consejo Mete dinero y cómprate ese artefacto La persona que lo quiera hacer, lo va a hacer perfectamente Mi consejo es, simplemente, cómprate el segundo Que está bastante bien Y lo puedes hacer totalmente free to play Si free to play, si ahorraste los profetas Este, entre otras cosas que tengo que decir es ¿Cuáles son las recompensas de los profetas? ¿En realidad las profetas valen la pena irse y matarse por estos profetas que están acá? Mi respuesta va a ser no ¿Por qué no? Aunque Headwasher esté en el meta Y aunque Headwasher es bastante buena para pasarte Bronken Space Y pasarte ciertos y determinados monstruos O sea, sí, ciertos y determinados jefes Este, no creo que valga la pena hacer todo el sacrificio de Orbes Que generalmente cuesta bastante ahorrarlo Por simplemente Headwasher No me parece correcto que sea simplemente por Headwasher Es una trampa Es un baiteo It's a clickbait O sea, no está del todo bien Y segundo Es la parte de Elivia Elivia fue un héroe que supuestamente prometía aumentar el daño Pero hace lo mismo que hace Headwasher Elivia no es mala Solamente que estamos hablando de que son dos héroes que cumplen el mismo rol y la misma función En base al mismo elemento Es complicado subir dos héroes del mismo elemento cuando estás comenzando Es complicado hacerlo en mid game Es complicado hacerlo en early Y en cierta forma también en late game se hace pesado Por lo mismo, esto es totalmente un baiteo No vale la pena comprarse dos héroes que técnicamente van a hacer lo mismo A menos que tengas el dinero para invertirlo Una persona que vaya a ser pago o que es pago en este juego Le va a ir tremendamente bien comprando este paquete y repitiendo los cuatro veces No solamente se va a montar una Headwasher Sino que también se va a montar una Elivia Lo cual está bastante bien Pero es porque él tiene el equipo Por ejemplo, doble penny Doble Livia Headwasher Y borralo y vete para adelante Sé, y yo puedo decirlo con toda la certeza del mundo Y con toda la bola del mundo Que muchos de los suscriptores que yo tengo No tienen ese tipo de formaciones No tienen doble penny No tienen doble Elivia No tienen una Headwasher Entonces, si tienen algo de todo lo que estoy nombrando Tienen una copia O uno O no lo tienen E5 todavía O tienen un E5 Pero no lo tienen Este, no tienen toda esa composición Como no lo tienen Esto es trampa Completamente baiteo Es una forma de decir Gástame los puntos ahorita Recuérdense que está a punto de venir el evento de aniversario El próximo mes Y yo sé que no es los mejores eventos del mundo Son los de aniversario Esperemos que por favor Como hizo Exumon Swar La salven Salven el evento de aniversario No puede ser posible que un juego como Tacta Hero Que nada más celebrando el primer año de aniversario La partieron El segundo año de aniversario La partieron El tercer año de aniversario La partieron Y que IDL Que tiene 5 años O bueno, creo que va a celebrar el 4 años Pero desde que estaba en la iOS Son creo que 5 años Y no hagas un maldito evento de aniversario decente Sino nada más el primero Entonces vamos a esperar que de verdad Hagan un evento de aniversario Que valga la completa pena De resto que tenemos por acá Miracle En Miracle Está un héroe de luz No voy a decir el héroe de luz O sea, ay, Belrein es buena Belrein es mala Tal Belrein es Si es tu proyecto de luz Bien Pero Belrein puede ser un proyecto de luz Si, si puede ser Es un healer Es un healer bastante decente Todavía sigue utilizándose En fases de PVE Pero Normalmente Si tú Siempre lo digo Si tú quieres ir por algo Vas por algo en grande Vas por algo Que sirva Dormido Despierto Muerto Semi-muerto Con full HP Que haga mucho daño Que explote Que brinque Que te firme los zapatos Que te compren unas Michael Jordans Así, unas Jordans originales Y te venga con No sé Con la firma de Al Pacino O sea, tú buscas un héroe Que sea el combo completo No buscas a una Belrein Belrein es buena Para gente que paga Porque puede darse el lujo De tener una Belrein Y después descomponerla Si le da Si ya la usó Si ya le sacó su propio derecho Pero muy probablemente Para personas que no No considero que valga la pena Ahora, ¿Qué vale la pena? Vale la pena el héroe de luz Vale la pena tener El héroe de luz guardado Porque te puede servir Para completar otro Miracle en algún futuro Tienes la pieza ahí guardada Etcétera, etcétera Entonces, si la gente Se interesa por comprar Por completar este Miracle Porque le sobran Porque tiene muchas piezas de luz Y muchas piezas de oscuridad Y lo pueden hacer Porque es una fuente confiable De recoger recursos Pues, felicitaciones Háganlo Está bastante, bastante bien Y por último El taller de Ormus Volvió a regresar ¿Se acuerdan cuando les dije Que yo cambié Todos mis artefactos Por estas fichas Que están acá Aunque yo no tenga Un artefacto De los que están ahí Eso es porque A medida que vaya pasando El tiempo Van a poner diferentes artefactos Van a poner uno U otro artefacto Entonces, ahorita Están estos tres Que están acá Son el bastón de astas El beso del fantasma La barrita de la suerte Y el cetro de Ruggi Estos son los cuatro artefactos Que momentáneamente Están actualmente disponibles Yo tengo esto Porque no hago nada mejor Con las fichas Sino convertirlo en esto Y algún día Algún día Cuando me salga Alguno de los artefactos Lo mejoraré Se puede mejorar Hasta tres veces La primera mejora Es la más barata Y ya la última Obviamente es la más cara Y es acumulable No es que pagaste Siete mil Y después vas a pagar Tres mil Porque pagaste No, no Es que vas a pagar Siete mil Diez mil Diecisiete mil Aquí ya se suma Veinte, treinta O sea, en total Son treinta K O sea, un pocote Un pocote de dinero Vas a pagar Un montón de dinero ¿Qué vas a obtener En su ¿Cómo se llama esto? ¿Qué vas a obtener a favor? Vas a obtener Estos artefactos Que están acá Que podrán ver Están rotísimos Están rotísimos 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 Subidos a tres A tres estrellas Categoría Espléndido 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 Ya de resto Creo que no hay más Nada que decir O sea En general La única apreciación Que me falta decir Es que en Celestian Island Me está gustando muchísimo Como la están manejando Este Antes no servía Para absolutamente nada Actualmente Con la aventura Y las distancias De las aventuras Te puedes sacar Muchos recursos Te puedes sacar Dummies Dummies cuatro estrellas Puedes conseguir buenos mapas Hay una tienda Una tienda del mercado Que es bastante chévere Tienes que tener paciencia Sí Tienes que darle a explorar Sí Pero en general Va bastante bien Esta tienda Por cierto Miren Que casualidad de la vida Vean Por esta tienda Te pueden dar Artefacto Fragmentos de artefacto Exclusivo naranja Que hay personas Que le pueden interesar Jugársela el RNG Te pueden dar Fragmentos de skins Te pueden dar Un montón de recursos Pergaminos Fichas 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 Y un montón de otras cosas Pero en realidad Esto es una mera parte De todo lo que te puede llegar A dar Todo lo que es la nueva Isla Aparte de todo eso Tenemos una nueva forma Perpetua de aumentar El daño Como es esto que está acá Que no solamente aplica En la isla Ya lo aclararon Aplica en la isla Aplica en el juego Aplica en Sial Aplica en la campaña Aplica en pvp Aplica en todos Putos lados Subir esto de nivel Aplica en todos Los putos lados Ya lo aclararon Lo dijeron Lo pusieron en red Y lo postearon Y lo pusieron en facebook Simplemente quiero aclarar Que esto sube El atributo En todos lados Tienen que hacerlo Y traten de subirlo Bueno O subanlo de manera Desequilibrada Si solamente tienen Un solo elemento Subanlo de manera equilibrada Si tienen varios elementos Como yo Yo lo voy a subir De manera equilibrada Porque tengo varios elementos Eso quiere decir Que Celestia en Island Actualmente Tienen la misma prioridad O tienen la misma importancia Que lo que tiene El gremio Porque el gremio Tiene la importancia O la particularidad De la tecnología Que está acá Que esto sube Obviamente los atributos En todos lados Y como esto sube Los atributos En todos lados Es muy importante Pues la tecnología También ahora Representa en forma de estatua Ahorita en Isla Celestial Y ya ahora si Sin más nada que decir Espero que les haya gustado Un like se agradece mucho Una suscripción también Les recuerdo que estamos en twitch Esto lo estoy haciendo Totalmente en directo Tal cual como lo están viendo Lo pueden buscar Y ver Y ver Resubido En mi Punto twitch Pobrecitos las personas Que no tuvieron paciencia Y no se quedaron Y pobrecitos las personas Que pena Que las personas Están perdiendo actualmente Este review Porque voy a comenzar A contestar Comentarios y dudas Así que Sin más nada que decir Un like se agradece mucho Vuelvo a repetirlo Una suscripción también Y nos vemos la próxima Bye bye Chau 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 ¡Gracias!